¡Pan tostado bimbo! ¡Uy, consentidote! Déjame probar. A ver, tengo un día pesado. Necesito algo rico y rapidito. Vámonos. ¡Adiós! ¡Adiósito! Quedan dos rebanadas. Tomo un pan tostado bimbo. Oye, oye, déjame algo. Gracias, pa. ¿Qué tal tu desayuno? ¿Me convidas? Bueno. Pant tostado bimbo. Práctico y nutritivo. Con prisas o sin prisas. Con bimbo, todos ganamos en salud.